Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de adivina la película adivina con imágenes 10 películas de Tim Burton, por cada una tendrás 10 segundos para adivinar, empecemos la película de Tim Burton, por cada una tendrás 10 películas de Tim Burton, por cada una tendrás de la película de Tim Burton, por cada una tendrás 10 películas de Tim Burton, por cada una tendrás de los mismos36.000 películas de Tim Burton con botones de descripción喜欢 el vídeo, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más test como este.